Soy feliz, oh sí, hoy es Navidad, nuestra adoración es sólo para Él, nuestra gratitud demostramos hoy, cantaremos que Cristo vivo está. Soy feliz, oh sí, hoy es Navidad, nuestra adoración es sólo para Él, nuestra gratitud demostramos hoy, cantaremos que Cristo vivo está. Aleluya, Cristo vivo está, Aleluya, vivo para Él, Aleluya, cantaremos que mi Jesús murió y resucitó. Aleluya, Cristo vivo está, Aleluya, vivo para Él, Aleluya, cantaremos que mi Jesús murió y resucitó. Soy feliz, oh sí, hoy es Navidad, nuestra adoración es sólo para Él, nuestra gratitud demostramos hoy, cantaremos que Cristo vivo está. Aleluya, Cristo vivo está, Aleluya, vivo para Él, Aleluya, cantaremos que mi Jesús murió y resucitó. Aleluya, Cristo vivo está, Aleluya, vivo para Él, Aleluya, cantaremos que mi Jesús murió y resucitó. Soy feliz, oh sí, hoy es Navidad, nuestra adoración es sólo para Él, nuestra gratitud demostramos hoy, cantaremos que Cristo vivo está. Él vive en mí, sí, vive en mí, Él vive en mí, sí, vive en mí. Soy feliz, oh sí, soy feliz, oh sí, hoy es Navidad, nuestra adoración es sólo para Él, nuestra gratitud demostramos hoy, cantaremos que Cristo vivo está. Vivo para Cristo, sólo para Él.